Bienvenidos, estás en Chile Auto para presentarte este Renault Oroch, en la versión pick-up del Renault Duster. Sabías que el Renault Duster es uno de los modelos más vendidos de Renault. Este pick-up se fabrica en Brasil desde el año 2015. Mira su máscara entretenida y la particularidad que tiene, que al ser pick-up no es solo una cabina, sino que tiene dos cabinas, capacidad para cinco pasajeros. No tiene una carga importante atrás, pero sí satisfactoria. Así que para el campito, ponte tú, está ideal. Esta pick-up la encontrarás en dos versiones de motor 1.6 y 2.0 litros. Esta es 2.0 4WD, además que viene con una caja de transmisión mecánica de seis velocidades y con 143 HP de potencia. Sabes que tiene una velocidad máxima de 178 km por hora y alcanza de los 0 a 100 km en 10,3 segundos. Y su capacidad, la maleta, 683 litros. Y ya estamos en el interior. Como pueden ver, nada especial, bastante sencillo. Tiene esta pantalla de entretención de 7 pulgadas que a mi modo de ver está un poquito abajo, que dificulta un poco la buena conducción. Yo lo he supuesto un poquito más arriba, pero tiene su conexión Bluetooth, tiene mapa de navegación también, no es compatible con Apple CarPlay ni tampoco con Android, lo que le resta un poquito de puntos. El volante es bastante cómodo, es bien práctico, ¿no? Tiene un tablero con su tacómetro, con alguna información digital, donde podés ir viendo distintas información del auto. También tiene velocidad crucero. La palanca cambia, está un poquito larga, al igual que el freno de mano, bastante delgado. Los asientos, como te dije, son, yo me llevo un metro ochenta, más o menos, y estoy ahí como bien cómodo. Atrás sí es un poquito incómodo, sobre todo para un viaje largo, ¿no? Para distancias cortas, que es bastante práctico, pero para un viaje largo puede ser más complejo. Estas son algunas características. Mira, tiene un bonito diseño, sí, ¿ah? Muy típico terreno, muy similar al dáser también. Lo que me gusta es que tiene harto espacio para guardar distintas cosas ya. Bueno, ya tiene bastante funcional y tiene tres vasos o botellas también. El de atrás es un poquito más grande que los otros dos, que son para ya botellas de lata más bien que bebidas. Pero, entre eso, está bastante bien. En términos de seguridad, cuenta con frenos ABS, repartigador de frenado electrónico, doble airbag, sensor de retroceso y además de anclaje e isofix. Sus medidas o dimensiones son 4,7 de largo, 1,80 de ancho y 1,60 de altura. Y su precio y su valor es 12.245.000 con IVA incluido. Acompáñame a probar esta Renault Oro, que en este sector rural, quiero mostrarte, mira, tiene gran estabilidad. Y además tiene funcionamiento en tres modalidades para su tracción. Tiene en esta bolita que está ahí abajo, porque te la voy a decir un circulito, tiene las tres modalidades. Tiene la normal, que te ayuda a ir, porque tiene la tracción solamente en las ruedas de adelante, que permite mejorar el consumo. Tiene también el auto, ¿no? El auto que es cuando llevas carga, llevas alguna carga en atrás. Nos permite también separar la potencia en los dos sectores. Y también tiene el 4WD, que es la otra modalidad que tiene aquí de tracción. Y ya es cuando quieres ir a caminos de nieve, caminos de río, a piedra, más dificultades como esto, te ayuda muchísimo también. Claro que tiene mayor consumo, pero para el consumo también tenemos esta modalidad Eco, que mejora, por ejemplo, este es en carretera, tiene un consumo de 13,2 y algo más de 7 el consumo en ciudad. Y esa modalidad Eco lo mejora todo en un 10%. Y otro algo, te cuento algo bastante importante, bastante práctico, que te ayuda, que tiene estabilidad multilink. Te ayuda mucho, mucho cuando llevas carga. Esa es una de las particularidades que tiene esta Renault Oroch. Y bien, así hemos conocido la pick-up de Renault, la Renault Oroch. Recuerda que todos estos modelos los encuentras en Chile Autos, como esta, una camioneta funcional, tanto recreativa como de trabajo. Nos vemos en otro Test Live.